Bueno, os decía que, buenas tardes, si se ha incorporado alguna persona, estamos siguiendo el programa tal y como estaba marcado, y le hemos pedido a Luis Perea, Luis Perea es arquitecto, es profesor de la Escuela de Arquitectura del CEU, está, digamos, dándole los últimos pasos a su tesis doctoral, y trabajamos mucho conjuntamente en nuestros cursos. Y a él, digamos, le hemos pedido un tema que parece como que queda lejano, pero que no es así, es algo que ya está encima de África, del mundo mundial, que son los procesos de urbanización, pero yo diría que una visión desde a vista de pájaro, pero muy ilustrativa de cuál es la situación de la problemática dentro de lo que él conoce en África. Ha habido un momento en que ha sido, bueno, dio la casualidad que estaban trabajando en McKinsey, en McKinney, en Sierra Leona, y bueno, entonces cuando vino el Ébola, y ahí se demuestra, bueno, no es que se demuestra, hubo la oportunidad y unas compañeras, alumnas de nuestro curso, han hecho su proyecto sobre esa ciudad, y es más, también otra antigua alumna nuestra, pues, tuvo la valentía en pleno proceso tremendo, y con una medida, digamos, 100% de cuidados en hacer un hospital, que más que un hospital, era un receptor, una manera de recibir enfermos, digamos, en sus últimos momentos, y ha hecho un trabajo excelente. Y después, por otra parte, Adela, que se llama Salas, pero que no tiene nada que ver con mi familia, y que tengo que ponerlo en el currículo, en la pie de página, yo la quiero mucho, pero, pues, ha tenido una de las primeras personas que hace el proyecto fin de carrera, de la Escuela de Arquitectura, en proyectos de cooperación, con matrícula de honor, y estamos muy orgullosos, porque, realmente, estos temas, que hace 10 años, hace 15 años, estos temas en la Escuela de Arquitectura nos llamaban, no voy a decir quién, pero que se ha arrepentido toda la vida, que era, que si queríamos hacer arquitectura casposa, y no, nosotros no queremos hacer arquitectura casposa, nosotros nos preocupaba por algo que creo que debe preocupar a los arquitectos. Bien, el rollo es que, en este momento, bueno, pues, están consiguiendo matrículas de honor, y son muchos, y esto hay que decirlo, los profesores de la escuela que nos piden, que quieren dirigir proyectos en el tercer mundo, que quieren, digamos, y que nos felicitan, y esto, pues, quieras que nos llene de orgullo. Luis, hace ya tiempo que está en estos temas, y nada más, o sea, nos vamos a pedir limitarnos en el tiempo para seguir el programa. Gracias, Luis, por estar aquí. Bueno, pues, muchas gracias, Julián. Buenas tardes a todos. ¿El qué? Tú ya puedes hablar por ahí. Por esto, por esto. Bueno, da igual. Ah, el de la mesa. Ah, el de la mesa. Sí, por favor. Gracias. ¿Ahora? Sí, vale. Soy de sobra. Buenas tardes a todos. Bueno, pues, mi charla, sobre todo, pretende aportar unos datos que, fundamentalmente dirigidos, o sea, que igual en la mesa redonda al final, pues, podamos compartir visiones. De una escala, ¿no?, donde a veces cuesta o no es tan frecuente que analicemos las cosas, la escala urbana, ¿no?, alejándonos y qué sucede ahora mismo en uno de los temas que seguramente es más crítico, clave a nivel mundial, y es la expansión de estas ciudades, de las ciudades, de los países en vías de desarrollo. La primera parte de la charla es un vuelo por varias ciudades, esto es Maputo, en el previo a un viaje con motivo de un proyecto de investigación que desde mi universidad, desde el CEU, estábamos compartiendo con la Universidad Politécnica, con Julián, íbamos a ir a Maputo y estábamos mironeando en el Google, diciendo, oye, bueno, pues, esta es la ciudad, la ciudad colonial, que tiene, bueno, cierta planificación, servicios, infraestructuras, y decíamos, oye, ¿esto qué es? Parece como un gran parque, una reserva natural, ¿no? Te acercas, puedes satisfar calles, te acercas más, y, bueno, se aprecia el modelo de ocupación del territorio, de crecimiento, en adición de viviendas unifamiliares sobre parcela, a veces con una estructura más regular, otras menos, ¿no? Se basa, bueno, la pregunta, ¿dónde acaba este desarrollo, esta secuencia? Hasta el final, mironeas, y se atisba un poco claramente lo que está sucediendo y lo que sigue pasando. Ese proceso de subdivisión de parcelas rurales y ese sistema de ocupación del territorio mediante esa adición celular de piezas de viviendas unifamiliares, todas aisladas sobre su parcela. Para poner en escala lo que pasa, bueno, pues eso son 12 kilómetros, es la zona de Matola, pegada a Maputo, y 12 kilómetros en Madrid, si lo comparamos, pues es prácticamente cruzarse la ciudad. Las cuatro torres, el casco en Sánchez, cruzarse el río, en una secuencia, pues como todos sabemos, de muchos acontecimientos urbanos distintos, que en el caso de Maputo es ese tratamiento único del territorio. Lógicamente, sin que Madrid sea un ejemplo, seguramente muchas cosas de planificación urbana, si es cierto que hay unas infraestructuras que soportan ese desarrollo, en el caso de Maputo, de Matola, pues es un atasco constante. Además de otros problemas que iremos viendo, la ciudad se colapsa en esa falta de elementos estructurantes en el crecimiento urbano. Este es el corredor entre Alejandría y el Cairo, en Egipto. Es lo que llaman la pesadilla de los planificadores, donde se aprecia un contexto que vamos a ver entre el desierto y el río Nilo, en estas zonas de valles fértiles, de ocupación mediante pequeñísimos asentamientos minúsculos núcleos urbanos, que se van acercando unos a otros, en esos 175 kilómetros de corredor. Estas se ven un poco mal. Bueno, aquí se aprecia como en esa escala, lo que puede parecer, si nos acercamos a uno de esos núcleos, pues que tampoco tiene ningún problema. Pegado a los núcleos urbanos, va creciendo la ciudad. Lógicamente, en todo ese corredor hay un sistema urbano, podemos decir, insostenible, por varias razones. Vinculado, por supuesto, a la agricultura. Curioso también estas imágenes. En la zona de Alejandría, pues lo que se ha intentado es, se ha tratado de urbanizar un poco ese crecimiento. Y en unas parcelaciones agrícolas, rectangulares, regulares, pues ahí se va desarrollando, como veis, esos sistemas. Estos son, por ejemplo, uno de esos núcleos urbanos en el paso de 2001 a 2011. Empiecen hasta mezquitas y, bueno, se va ocupando el territorio. Parecido, pero todavía a más escala, entre dos países, Pakistán y la India, entre Lahore y Nueva Delhi. 430 kilómetros de una especie de tapiz, que es una cuadrícula de parcelaciones agrícolas, mini parcelaciones, a veces de una hectárea o incluso de media, donde la gente va acercándose al lugar de subsistencia, de trabajo, que es la agricultura, que es el campo. Pero donde, lógicamente, el territorio nos devuelve esta imagen. Lo que se llaman zonas ruralopolitanas, donde se confunde el campo y la ciudad, y donde nos encontramos con estos contextos. Esta es una imagen, a veces son cuatro casas, otras diez, un núcleo mayor, y en un proceso que sigue y sigue vinculado a ese sistema. Lagos, en Nigeria, ahora ya es la primera capital de África, la primera ciudad en tamaño, ha superado el Cairo. Este es un fragmento de una zona residencial cualquiera, y lo que voy a hacer es alejarme, irme hacia atrás en el zoom, para ver, bueno, esto, lógicamente, otra vez, ¿no?, la parcela, a veces con una única vivienda, única unidad o con varias, para la familia, para alquilar, como pasa en otras muchas zonas de África. Bueno, pues nos los vamos alejando. Damos cuenta de la magnitud de ese sistema. Prácticamente, a escalas inmensas, donde ya no se ven las calles ni los elementos importantes de la estructura urbana. Estas son, también, a veces, pues, imágenes bonitas, ¿no?, es la capital de Somalia, como las parcelas parece como que se descuelgan en un mar de arena. Los intentos por contener o, bueno, si acaso, organizar esa fuerza de la expansión, del crecimiento urbano, unos trazados, por lo menos, intento de organizar una estructura. Bueno, la capital de Níger, Níameí, donde, si nos vamos a una zona, también, exterior, periférica, fijaos, el tipo de ciudad, donde lo que debe ser el día a día, en una de esas viviendas, ir a llevar a los niños al cole, a por agua, a trabajar, en un territorio donde, bueno, no hay nada, no hay ni siquiera caminos trazados. En Luanda, que es una de las ciudades de más crecimiento, de un crecimiento más fuerte actual, nos encontramos distintas formas, modelos de crecimiento, que vamos a ver. Bueno, la verdad es que estas diapositivas lo que pretenden es que luego podamos recuperar alguna cosa para discutir, esta es una imagen cualquiera de una zona central de la ciudad, nos vamos hacia la periferia y un primer modelo que aparece es este, es el de sectores privados que van desarrollando, como veis, de forma un poco contraria a lo habitual, los elementos estructurantes, los sistemas generales son caminos de tierra y en cambio, en estas pequeñas fortalezas privadas, pues hay unas carreteras asfaltadas, hasta los pasos de peatones están dibujados. Este es otro modelo donde tampoco se está teniendo en cuenta la relación con la ciudad, los espacios públicos de relación y en base a estos pequeños cotos privados, pues va creciendo también la ciudad. En el sur es un poco más sorprendente el cruce, cómo se trata de anticipar esa expansión urbana con unos trazados, unas mallas que a veces parecen difíciles de entender, una encrucijada de caminos que tratan de ordenar, pero de como pueden, esa expansión. A veces, pues como en este caso, dejando aquí en medio una aldeita, en medio este cruce de mallas. Eso también en dos años tan solo en esa zona sur pues se ve claramente la, bueno, la virulencia, el ritmo de la expansión urbana. Si en dos años sucede esto, pues lógicamente es que el reto es enorme para tratar de dar coherencia a esos desarrollos. Y otro modelo o por lo menos sistema, Quilamba, 500.000 habitantes, desarrollado por una constructora china, que en principio a ninguno aquí nos parece un modelo de desarrollo y menos en África, donde en unas primeras fases se vio que desde luego no daba respuesta a los estratos pobres más necesitados de vivienda en base al coste de esas viviendas que salían. En una primera fase de desarrollo la mayoría de las viviendas estaban sin habitar. y una pregunta que yo lanzo también porque había leído hace poco que parece que están bajando el precio de las viviendas y que están empezando a dar cabida a una población más pobre. Entonces, nunca se sabe si aunque no nos guste este tipo de desarrollos, al final es capaz de absorberlo el mercado también de los más pobres. Freetown en Sierra Leona, en el sur, esta zona boscosa, fijaos lo que sucede en diez años con todo este territorio muestra otra vez de la fuerza de la necesidad de esa vivienda, del hambre de vivienda de Julián Salas. Y la última diapositiva es esta, que es en Lagos, pues es solo un año lo que pasa en esta zona de la periferia de Lagos. También el ritmo de esa lo que se llama Expansión Urbana Acelerada. Según Naciones Unidas y UNHÁBITAT, este es el porcentaje de población que vive en slums en África, Sierra Leona, que es donde estamos trabajando desde 2009 en nuestra universidad, pues prácticamente todo Sierra Leona sería un slam, según UNHÁBITAT. Luego veremos que esto tiene también temas que hay que mirar con detalle. Si quitamos de los cinco elementos que definen la precariedad de los slums, si quitamos el de la seguridad de la titularidad de la tierra, el que resulta crítico es el saneamiento. El saneamiento es el que en África subsahariana solamente todavía sigue dando servicio exclusivamente a más o menos a la mitad de la población tiene acceso al saneamiento mejorado, pero es que además no avanza. En términos porcentuales es lo mismo que en 1990. Aquí ven datos de 2003. De esta parte de la presentación el resumen sería, bueno, nos encontramos con un crecimiento disperso casi siempre de manera que crece de manera informal. ¿Cuáles son los principales riesgos? Bueno, pues ordenados de mayor a mayor la ocupación de áreas vulnerables en primer lugar, zonas expuestas a riadas, a inundaciones, segundo, el crecimiento sin provisión de empleo, sin acceso al empleo, a infraestructuras lógicamente de saneamiento, agua o equipamientos básicos, salud, educación, fundamentalmente. Ese impacto de deforestación, la erosión, el impacto en el medio ambiente. Lo que hemos visto también, siempre aparece esa especie de ciudad formal planificada frente a contraposición a una ciudad informal, la ciudad de los ricos frente a la de los pobres. Lo que va a suponer a futuro resolver esos ámbitos metropolitanos, que ya, lógicamente, ya están sufriendo problemas graves, crecientes, donde las ciudades se juntan, donde no hay infraestructuras suficientes y ya abrir una carretera se hace realmente complejo. Y luego, dice el Banco Interamericano de Desarrollo, que además es 2,6 veces más caro el mejoramiento de barrios existentes que la urbanización, el anticipar terrenos. Esto también, yo creo, es una reflexión muy importante en este tipo de foros. La importancia de planificar, encima, reduce el coste. El poder dar ese paso alante, al final, es crítico. Por poner unos datos, fundamentalmente en África, sabemos que ahora mismo, datos de 2011, en torno al 40% de la población era urbana en África. Esto tiene un gran recorrido futuro. A 2050 es la región que más, junto con Asia, que más va a crecer en población urbana. Y algunos datos, bueno, entre 2005 y 2030, las ciudades intermedias de los países en vías de desarrollo van a triplicar su suelo en esos años, con un crecimiento del 5% anual de población. O sea, que aquí está un poco, entre comillas, el meollo de lo que está pasando en el mundo, en los ámbitos urbanos. El gran reto, arquitectos, ingenieros y profesionales vinculados a la habitabilidad. En concreto, en África, ¿dónde se concentra la población? En las ciudades de menos de 500.000 habitantes, el 57%. Ahí está también otro dedo más específico dirigido a esos contextos. Y una de esas ciudades, como decía Julián, es donde estamos trabajando, en McKinney, en Sierra Leona, con 110.000 habitantes. Y, bueno, como ejemplo, esto es McKinney en 1966. Se llamaba Congo Town, que era una aldea. Y esta es una aldea del entorno de la ciudad de McKinney. Y lo que vemos es una cosa interesante desde el punto de vista urbano. Es que la calle es el patrón de crecimiento. La calle es la sangre en África, donde se concentra el comercio, la relación social, el recorrido de la gente. Si se asfalta, pues por ahí vas cómodamente cuando llueve. Y es un patrón natural que ha seguido desde siempre. La ciudad McKinney casi es una especie de unión de calles. Esto recientemente ha cambiado este patrón. Si observan estas imágenes claramente, digamos que se ha cristalizado. O sea, la fuerza de la expansión urbana más reciente ha roto ese patrón. Y la necesidad de suelo nos lleva a este tipo de patrones más dispersos. Toda esta gente después pedirá lógicamente que le asfalte en su camino, que le lleven electricidad, agua y lógicamente estos patrones es evidente que son, digamos, menos eficaces a todas luces. Y también voy a pasar muy rápido pero por poner algunos datos. Esto es de este informe, tierra y vivienda posible en África. Angola, un déficit de vivienda estimado de 700.000 unidades en el 2000. Ghana necesitaría 70.000 viviendas al año. Actualmente solo cubre un 35% de la demanda. En fin, la región del Gran Cairo dos millones de viviendas en 10 años se van a necesitar construir para alojar la demanda. Y por poner en referencia a España en el momento cumbre de la crisis en 2006 construimos 655.000 viviendas seis años después 34.000 unos datos. Por entrar también en la relación con los ingresos. Precio de la vivienda frente a los ingresos. Esta barra la verde estos 12,5 son los salarios anuales números de salarios anuales que necesita un hogar para comprar una casa. O sea fijaos que es la relación peor con el resto de ámbitos del análisis los países de más altos ingresos tienen menos de la mitad de tiempo necesario con su salario para pagar la casa. O sea encima África es el sitio donde es más difícil y podemos imaginarnos que esta vivienda es distinta a esta. O el porcentaje del salario dedicado al alquiler solamente los estados árabes es más desfavorable que África con lo cual estas son relaciones que también en el mercado de la vivienda son claramente desfavorables a este continente. Tipos de vivienda bueno pues también que es un elemento yo creo de debate importante si ahora el patrón es la vivienda unifamiliar parece lógico que se debe dar ese salto a la vivienda colectiva esto está sucediendo que es un elemento de controversia en Ghana el 89% de las viviendas son unifamiliares pero en Libia por ejemplo ya es África del Norte ya empieza a estar dominado el mercado por departamentos de plantas de varias plantas incluso en Nairobi en Kenia empiezan a tener cierta presencia viviendas y bloques de 4 o 6 plantas y luego algo que también en el mercado de vivienda a veces se deja de lado la tenencia en Nairobi en los slums el 92% son inquilinos viven de alquilar aquí bueno aquí veis otros datos por ejemplo en las áreas urbanas de Mozambique pasa al revés el 95% tiene su propia vivienda es algo que depende mucho de cada contexto esta segunda parte no la desarrollo en esta charla porque es bueno muy larga y simplemente comentar detrás de varios informes en este caso también de mi experiencia personal pues hay una serie de elementos de propuestas de nuevos enfoques de que hacer en estos contextos aunque aquí aparecen 11 podrían aparecer 20 yo creo que hay que ser muy contrario o por lo menos escéptico con los decálogos lo importante es conocer muy bien cada territorio que cada bueno cada territorio tiene sus especificidades conocerlo muy bien implica ir 80 veces yo desde luego he ido varias veces a Sierra Leona cada vez tengo más dudas pero cada vez supuestamente se hay más pero se me abren más incógnitas entonces entiendo que desde la mayor humildad el tratar de entender a fondo cada lugar quizás si comentar la vitalidad básica como enfoque este primer punto y el segundo que viene de la mano del Instituto de Cooperación en la Vitalidad Básica de Julián Salas y Felipe Colavidas es el concepto de la vitalidad básica esa especie de pacto de mínimos para a partir de ahí empezar a desarrollar en una visión incremental progresiva ese paso secuencial hacia el desarrollo o sea la vida la habitabilidad más digna que lógicamente es algo más que la vivienda el acceso al empleo etcétera y en lo que me toca más a mí como profesor de urbanismo mi campo planeamiento el cambio de un planeamiento convencional el nuestro occidental que no funciona en estos contextos que no funciona hacia lo que ahora se llama planeamiento estratégico que necesariamente tiene que ser más ágil pues tirar tres años de tramitación tiene que ser más comprensible por la por la por la ciudad por la comunidad local es muy importante también el paso a jerarquizar no se puede desde el planeamiento tratar igual toda la superficie de un municipio es importante jerarquizar detectar cuáles son las acciones críticas los proyectos clave que tienen la capacidad también de generar ese impulso en mayor medida al contexto que sea también lógicamente un planeamiento participado que se dice cada vez más que desde abajo que es el nivel de vecindario donde la gente más puede aportar en el conocimiento de sus de sus ámbitos y de sus contextos y bueno para terminar unos una serie de casos que sobre todo como decía al principio más para el debate para cuestionar cosas o para plantear preguntas el primer caso es un anticaso porque es un estudio de un programa gubernamental de viviendas de bajo coste y lo que llega a la conclusión es que no salen los números la vivienda costaba 9000 dólares necesitaba un pago inicial de 900 lo que implicaba 3,9 años para devolver ese pago tenías que tener empleo y demostrar solvencia y luego se estimaba en 17 años la devolución del capital y de ese pago inicial si veis aquí la carga mensual si te dan una hipoteca de 30 años con el interés del 10% que es el que viene según tu en gana y para afrontar ese pago inicial necesitas 71 dólares al mes bueno pues el salario medio es 17 dólares con lo cual da un déficit mes a mes no es que llegues justo sino que bajan a un déficit de 53 dólares entonces también es verdad que el el concepto este del bajo coste es muy muy amplio en este caso de seguro no da respuesta a esa población de menos recursos esto en concreto traído de de McKinney de la ciudad que más conozco de Sierra Leona y aparte de todos los datos quizás simplemente quedaros con este de aquí 41% de la ciudad tiene más de 3 personas por habitación con lo cual ya eso es un límite de hacinamiento para Naciones Unidas ya el 41% al margen de los problemas de saneamiento sería slam en McKinney y en un contexto cultural donde allí no lo consideran para nada hacinamiento sino todo lo contrario les parece que es bueno que los hermanos vivan con sus hermanos pequeños y que compartan habitaciones grandes entonces bueno son también temas paralelos de reflexión al final haciendo unas cuentas parecidas bueno ahora mismo en Sierra Leona el interés para hipotecas ronda el 22% se tardarían 37 años en pagar una vivienda media de 20.000 euros que es una vivienda de cemento de 4 habitaciones si todo el salario y sin pagar intereses se destinara al pago de la vivienda no salen los números por ningún lado algunas no sé no tanto soluciones pero líneas bueno los programas de sitios y servicios o de ocupación guiada donde la gente se da un suelo y entra en un programa con unos créditos que tiene que devolver y la gente pues se construye su vivienda y además participa en la construcción de los servicios públicos ha funcionado en algunos lugares pero otra vez son los sectores de más bajos recursos los que no muchas veces no consiguen ni siquiera devolver las cuotas mínimas que tienen esos programas el niño se pone enfermo o tiene que ir al colegio y esas necesidades básicas no las dejan de atender lógicamente o también por poner varios datos aquí sobre la mesa la vivienda incremental que también Naciones Unidas considera un enfoque válido y que es interesante pensar con 8 dólares al mes tienes que ahorrar 14 años para una vivienda en cambio esa entrada en préstamos sucesivos en fases de obra si te puede permitir afrontar una vivienda y este debajo de este estudio cuentan que pueden construir en dos años la vivienda y devolver el préstamo en ocho años o también interesante el trabajar sobre lo público esto es Acra la capital de Ghana y aquí el esfuerzo fuerte sobre las infraestructuras tratando de que el desarrollo urbano se oriente descongestión en la ciudad central y se oriente a núcleos del área metropolitana y esto es Nigeria están construyendo carreteras para anticipar el desarrollo en dos niveles uno es construyamos la hora antes de que ya sea imposible porque se ha ocupado el suelo pero además también como elemento que puede guiar orientar el propio desarrollo en la dirección que se quiera este yo es un programa que si podéis buscarlo en en internet pues se encuentra y ahora mismo es una especie de de proyecto de caso exitoso en etiopía para resolver el problema de la vivienda a gran escala se llama coloquialmente los condos condominios y lo que es es un proyecto de de escala nacional a nivel de todo el país donde la administración pública en este caso el ministerio de obras públicas coordina apoya con recursos también este programa pero permite la entrada lógicamente la fomenta del capital privado en este proyecto de escala de escala importante con un objetivo de construir 400.000 viviendas bueno tenéis aquí unos datos pero también muy importante está funcionando promover el desarrollo de empresas vinculadas al sector de la construcción también la innovación apoyar al hilo de este programa ese desarrollo global en en todo el territorio a los privados que se les hace oye pues vamos a facilitarles el acceso a la tierra a dotarles también de accesos de infraestructuras de acceso y también vamos a hacer un esfuerzo en el marco legal que también para empresa privada puede generar seguridad o al revés para entrar en este tipo de programas bueno pues con sus problemas es un proyecto a seguir ahora mismo se han construido cerca de 200.000 viviendas ¿cuál es el modelo? los condominios estos bloques que van de de baja más tres más cuatro y más cinco con espacios comunes también con zonas de oficinas o de comercio integradas en estos espacios nos devuelven una imagen que en principio a ninguno de los que aquí seáis arquitectos nos encanta y en cambio está resolviendo un problema a la escala que lo tiene dotando de habitabilidad con conexiones de saneamiento de agua de electricidad a la población en este caso de Etiopía y en concreto del entorno de Isabeba precios aquí sí se ha hecho un esfuerzo aunque las viviendas son pequeñas pero una de menos de 20 metros puede llegar a costar 1200 dólares se ha hecho un esfuerzo además muy importante también en la estandarización de los sistemas constructivos se han creado unos manuales para que ese sistema sea exportable y se pueda replicar de forma importante y fijaos otro dato en Adi Isabeba en las primeras experiencias se consiguió reducir a la mitad los costes de la obra durante el proceso de estandarización o sea que otra vez estamos en esa especie de paradoja que no se sabe por donde se rompe porque por un lado se necesita que la vivienda sea incremental para que la gente por sí misma pueda desarrollar su vivienda pero por otro lado tenemos también de fondo esta reflexión es que si conseguimos anticiparnos y con esas tipologías reducimos a la mitad el costo y esta es una imagen yo creo un poco menos antipática que las otras a veces digamos que hay situaciones intermedias entre cinco alturas o torres y la vivienda unifamiliar aislada como único modelo siendo muy sencillas con esos manuales de construcción bueno pues aquí hay un ámbito yo creo que digno de habitabilidad comunitaria en el cairo donde el problema tiene una magnitud también brutal en el crecimiento de población es muy importante pues es también desde el gobierno otra vez desde donde hay un programa ya de largo recorrido de crear nuevas comunidades viendo muy rápido hay un porcentaje enorme de desarrollo de vivienda informal y para luchar contra esto pues es desde el estado desde donde se promueve este programa el concepto de programa también integral uniendo industria comercio empleo en este caso este es uno de los asentamientos pegado metido en el fondo ya en el desierto con todas las servidumbres que también eso tiene 6 de octubre y que bueno inicialmente pensada para 500.000 personas ahora mismo solo hay 300.000 pero últimamente está empezando a ocuparse solo para que veáis tiene el mismo la misma orientación de tratar de favorecer la entrada al sector privado desde la coordinación de lo público también acompañar esa unión de capitales y de fuerzas para dar respuesta al problema ahí está metido en pleno desierto un fragmento de ese lugar con una zona industrial residencial también con distintas tipologías y también pues ya desde hace unos años que Medellín suena siempre como modelo de planificación de esta visión integral que conecta escalas tiene un modelo urbano muy sencillo que viene del plan de ordenación territorial que lo que busca simplemente es delimitar el crecimiento que no se siga encaramando la ciudad de los cerros y favorecer la actividad en las zonas bajas del valle río Medellín y es un modelo que viene también desde la escala metropolitana del valle de la Burrá y que baja a la escala de no sé si habéis oído hablar de los proyectos urbanos integrales los PUIS donde otra vez la administración es la que coordina y organiza pero en relación directísima con los barrios con las comunidades locales detectando en un proceso continuo de ida y vuelta las demandas y tratando de detectar las prioridades la quebrada Juan Bobo ahora voy a poner un par de diapositivas bueno estas son la metodología que lógicamente tiene ese concepto integral pero llevado de verdad hasta las últimas y uno de los proyectos la quebrada Juan Bobo un antiguo bueno quebradas que son aquí lo llamamos ramblas con todos los problemas del estado de la vivienda hacinamiento etcétera entonces se propone un proyecto de renovación urbana en la que es necesario es necesario tumbar algunas de las viviendas están en un estado más precario y un tema también interesante se redefine el retiro la distancia la quebrada que las administraciones competentes la confederación del río correspondiente tenían 10 metros y se bueno se va como contra la ley se acepta que tiene que ser 3 metros para que sea viable este proyecto y se realoja la gente en viviendas en altura pero en la misma zona una estrategia también de microurbanismo de microterritorios donde se baja desde esa visión más general pero se llega a bajar al detalle para tratar de dar respuesta a lo que está sucediendo aquí una imagen en medio de las obras estabilizando algunas de las viviendas tumbando algunas otras que es una fase que tiene también una operación de espacio público importante en torno a la quebrada y estas son las viviendas en altura también desde el punto de vista estético pues podemos valorar lo cierto es que dan respuesta a las necesidades de este contexto en este momento también en Medellín el primer plan parcial en la ciudad y de aquí solamente cuando son 20.000 viviendas también realojo de población en situaciones muy precarias y simplemente señalar bueno pues la vivienda lo que consideran allí vivienda social tiene que ser menor de 10.000 dólares y hay un esfuerzo también de coordinación de meter todas las viviendas en un único plan parcial en una única zona en un único sector aquí tenéis como había varias piezas y eso es lo que le da viabilidad junto con otros factores la primera experiencia de plan parcial en Colombia también la reparcelación en ámbitos ya consolidados donde de repente reparcelas una parcela la subdivides para aumentar la densidad o se unen parcelas o directamente se construyen bloques en parcelas existentes aumentando también densidades bueno y termino con el proyecto en el que estamos ya digo desde hace ya unos años en McKinney que es un proyecto de colaboración entre universidades y simplemente comentar cuatro cosas que es verdad que es en el contacto con la realidad de lo que pasa en estos países donde muchas de las elementos de la teoría pues bajan al suelo y te permiten por lo menos atreverte a decir algo que solo sea que hay que ir muy poco a poco y que hay que no conocer mucho el lugar este proyecto bueno tiene como tres ideas clave pues eso la colaboración entre universidades porque es lo que genera relaciones a largo plazo y donde tampoco necesitas demasiada financiación esto que se dice tanto pues para la universidad poner a trabajar a la universidad a los profesores y a los alumnos y pagar algunos viajes pues no requiere tanto Sierra Leone es un país que no tiene escuela de arquitectura ni una con lo cual también hay un déficit y el soporte técnico necesita recorrido esa visión de largo plazo luego es un proyecto en el que tratamos de pasar de esa visión académica a la realidad bueno lo hacemos con distintos proyectos y escalas y esa visión de largo plazo donde el proceso es lo más importante de forma muy sintética desde nuestra colaboración aquí entre la universidad de McKinney y la nuestra y con los partners que tenemos en Madrid y también en McKinney no muy importante lógicamente es el ayuntamiento ahí en McKinney pues distintos proyectos que hemos ido haciendo para el planeamiento del campus la ciudad estamos en un proceso de desarrollo un plan estratégico un catastro participativo en un barrio talleres etcétera esta es la unidad que tenemos en el CEU que un poco da cobertura y organiza el tema y unas imágenes para concluir en esa primera escala de la ciudad de McKinney desde nuestra universidad hemos hecho la primera cartografía digital de la ciudad en una secuencia también de trabajo de alumnos poco a poco durante muchos años y un par de foros institucionales en esa visión de planeamiento estratégico planos de alumnos primer foro en el ayuntamiento muy interesante organizamos cinco grupos cinco áreas temáticas y se detectaron las prioridades de la ciudad en cada una de esas áreas desarrollamos al final una especie de evaluación de síntesis de temas críticos que eran necesario abordar y después en un segundo foro presentamos unos primeros planteamientos McKinney tiene una alcaldesa que es esta las paradojas de un país donde la ablación está extendida en un 90% McKinney tiene alcaldesa y además una persona preparada y con mucha energía y que tiene claro convencida de que es importante pensar en la ciudad con esa visión de largo plazo esta es un poco las últimas una de las últimas imágenes reflexiones de escala territorial del plan estratégico que han impulsado sobre todo dos alumnas que comentaba antes Julián del curso del ICHAP y que el año pasado un ejemplo de cooperación que es implicarse a tope armar una campaña para recogida de fondos para parar el ébola para ayudar en el tema el ébola y bueno y trabajaron desde el punto de vista profesional pues de manera muy importante y ahora estamos esperando que remita del todo se radique el ébola para volver y con los planteamientos que ya teníamos pues seguir trabajando conjuntamente de hecho el último el último trabajo es una escuela de salud que los fondos llegan de manos unidas y el diseño lo estamos haciendo también nosotros con un equipo multidisciplinar una de ellas es Verónica Verónica Sánchez comentaba también antes Julián que hizo un centro de tratamiento del ébola en Kenema en Sierra Leona y que precisamente está ahora allí está en Sierra Leona y ha ido también con algunos de los planos de esta propuesta de escuela de salud en la que nosotros estamos haciendo un poco como de puente entre la universidad de McKinney y manos unidas que va a dar los fondos bueno pues muchas gracias gracias